Este partido es presentado por T-Mobile, más barra 5G en más lugares. Por Geico, en 15 minutos podrías ahorrar 15% o más en tu seguro de auto. Y por Dish Latino y la oferta para Qatar, podrás ganar 10 mil dólares. No te pierdas los 64 partidos desde tu móvil. ¡Cámbiate ya! Dish Latino, latino como tú. ¡Vamos allá! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Muy buena noche!